Mi nombre es Raúl Amil, soy presidente de AFAC, la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes. Somos la entidad que representa al autopartismo nacional. Cuando decimos autopartismo nacional nos referimos a todas las empresas autopartistas que están radicadas en Argentina, sean de capital nacional o internacional. Hoy el autopartismo argentino y ya desde hace varios años participa en un vehículo entre el 22-23% en promedio. Hay vehículos que tienen mayor integración, como es el caso de las pick-ups, que Argentina se está transformando en el jugador regional, diría yo, en la producción de pick-ups. En los autos medianos un poco más bajos y en los autos chicos mucho más bajos. Obviamente hay una oportunidad de crecimiento enorme y eso nosotros necesitamos en el sector que vengan las inversiones de la industria automotriz, porque sin industria automotriz no hay industria autopartista. Y también se necesita una fuerte inversión en el sector autopartista para poder hacer las autopartes que hoy no se producen o expandir autopartes que se producen pero no se producen para toda la gama de vehículos o para una gama de vehículos. El negocio cambió en los últimos 20 años mucho. Hay muchos autopartistas globales que inclusive son los diseñadores de los productos, hacen el co-design con la terminal automotriz, con lo cual si ese autopartista no viene a la Argentina es imposible nacionalizar esa parte. Entonces si hay un fomento, un estímulo a la inversión, una coordinación con las terminales en grupo o en forma individual en algunos casos para atraer a esos jugadores al país, obviamente va a crecer nuestra participación. Obviamente como toda inversión de largo plazo necesita contextos macroeconómicos estables, políticas previsibles, una política industrial orientada hacia el desarrollo del sector. Yo creo que Argentina en los últimos años dio señales de que le interesaba la industria automotriz. Entendemos que las nuevas autoridades también tienen ese interés. El complejo automotriz autopartista genera empleo de calidad. Vemos que es un sector que dinamiza mucho el conocimiento porque las tecnologías que se aplican en la industria automotriz, yo diría que están luego de la industria aeroespacial, son las tecnologías más modernas que se pueden ver en la industria, con lo cual es muy importante para el desarrollo general de una nación que existe una industria porque eso estimula también la generación de profesionales para esas carreras.